Quiero dar las gracias primeramente al ministro Méndez de Vigo por recibirnos hoy y darnos la oportunidad de que la colección tenga una posible casa aquí en Madrid. También quisiera dar las gracias a Fernando Benzo, que diligentemente nos ha ayudado todos estos días a los procesos necesarios para llegar a este día. Por mi parte también a Paco de Blas, que nos ha representado todos estos días también para hacer expeditas todas las negociaciones y todo lo que hemos tenido que hacer hasta llegar a este día. Y bueno, me siento muy contenta porque tengo tiempo pensando en que la colección tendría que tener una casa, una casa para que el público tuviera acceso a todas estas obras latinoamericanas que por tanto tiempo llevo coleccionando. Y para mí España es como una segunda casa. Soy española también y los últimos años he hecho también de Madrid mi casa. Así que me siento muy honrada y de verdad miro al futuro con mucha fe de que podamos llegar a un acuerdo final. Gracias. 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 Gracias.